Nicole, Padilla Y ahí te va chulo Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según te pasan las horas trabajando Pero es puro cuento te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galante Pero lo que eres es un pobre alazán Te sientes el rostro de las comitivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cerrosota Por eso es que tienes la maña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Ya no soporto más esta situación Yo necesito un hombre de un macho panzón Cierrete flojo mano Ya no te quiero, deja mi cucu Hace mucho trabajo, te corres bien gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Ya quise emborracha y arma sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Es que no me escuchas o te haces tan sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Ya no soporto más esta situación Yo necesito un hombre de un macho panzón Y al que le cayó el saco, le cayó Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Ya no soporto más esta situación Yo necesito un hombre de un macho panzón Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo necesito un hombre que me haga feliz